Este es un trabajo que ya lo empezamos a mediados de abril de este año, en notificar a todos los locales que establece, dice la ordenanza, que son los super, autoservicios y hiper. Se notificó a los efectos de dar cumplimiento con lo mismo. Y hoy estamos ya desde el lunes abocados al nuevo control, donde ya se verifica, los inspectores están en la calle verificando el cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento? Donde tienen que entregar las bolsas a los clientes en forma gratuita, ¿no es cierto? Y con las normas que estipula la ordenanza, que es el logotipo de la municipalidad, con la norma IRAN y la leyenda que diga biodegradable, es lo que interesa, ¿sí? Que en realidad se va acatando en forma muy despacio, pero se va acatando. Pero es necesario el control. Donde ya estamos visitando alrededor más o menos de 50 locales, ¿sí? Donde se detectaron alrededor ya de 30 infracciones, ¿sí? Por los motivos que acabamos de mencionar. ¿Cómo es el tema de los colores de las bolsas? Y los colores de las bolsas son de color verde y color negro, como estipula la norma. Les voy a mostrar, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una bolsita de la empresa BEA, donde se reúne con todos los requisitos, con el logotipo de la municipalidad, biodegradable y las normas IRAN, ¿sí? ¿Esa bolsa verde, para qué la debe usar el vecino después? Y esto lo utilizan para, por supuesto, ellos van, compran mercadería y después le dan un destino final, que sabemos todo que es sacar la basura domiciliaria, ¿sí? Por eso es que es importante que el material que se le está exigiendo sea biodegradable. Es lo importante eso. Y llevamos, como les digo, alrededor ya de 50 locales visitados y seguimos, seguimos controlando, porque esto no termina acá. Hay que seguir controlando porque algunos locales no cumplen ni siquiera con entregar las bolsas. Entonces los inspectores están abocados sobre eso. Esto va a seguir hasta que se normalice y todos los locales entiendan que deben cumplir con las normas.